Es un caso muy lamentable, un caso que no debió ocurrir entre nosotros humanos cuando tenemos una policía que debería ser de prevención y no de represión y sucede en estos casos y mira como pierde la vida a este niño. Yo me pongo en los zapatos de ese padre, en los zapatos de cada uno de esos familiares, yo que perdí un hijo, puedo decirte, puedo saber cómo se sienten ellos, pero perder un hijo de una forma así, de una forma tan estúpida, porque es una forma estúpida, va a ser una cosa bien difícil. En este tiempo no vienen a estar sucediendo cosas así. La reforma policial que desde hace mucho tiempo se viene anunciando y que el presidente Luis Sabinader ha puesto mucho hincapié en ese punto, se está trabajando, pero recordemos que cambiar la mentalidad de 30 mil y pico de personas que están en la policía es bien difícil. Tenemos que ir haciéndolo paulatinamente. Y están los casos donde también pierden la vida los mismos policías en manos de civiles, que también tenemos que mirar eso. Es una cosa de educación, de temor a las leyes, que aparentemente no lo tenemos. Aquí cualquier ciudadano se come a un policía, aquí cualquier policía acaba con un ciudadano. Lo que no podemos seguir permitiendo casos como eso y hay que tomar represalias en contra de esas acciones que están pasando dentro del mismo cuerpo policial.